muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos otra vez de vuelta en ferries producciones yo soy josé luís rodana y soy animador no se nota no bueno hoy vamos a dar el otro curso de globoflexia hoy nos toca el cisne de ese que si el que se pone a bailar ahí no no es el de globos perfecto vamos a hacer el cisne para ello necesitamos el globo yo este ya le tengo hinchado porque han llamado por teléfono me han cortado la conexión y no me da la gana tirarlo hay que reciclar acordaros importante reciclar para ello necesitamos hacer dos aros así que uno por aquí giramos así y otro aro por aquí así ya lo tenemos más o menos esto parece unas narices con unas gafas visto el chulo bueno ahora viene la parte fácil en el que cogemos uno que suele ser normalmente siempre suele ser uno más pequeño que otro no sé por qué lo suele pasar a todos pasarle por debajo pero solo esto solo esta parte así luego vamos a coger al cisne le vamos a doblar aquí para que quede así calentamos esta zona a veces subimos aquí arriba así así calentando la zona esta y ya tenemos así perfecto acolchamos y ya tenemos a nuestro pedazo de cisne bueno es fácil divertido entretenido para dárselo a cualquier niño que le guste los cisnes perfecto ahí queda podéis acolchar más vale si lo queréis hacer un poquito más bajo pues dejáis más más espacio menos cola menos todo ahí queda bueno que os parece fácil no bueno pues seguimos con otro que os le dejaré por aquí y va a ser sorpresa no os voy a decir cuáles así que nos vemos en más vídeos yo soy José Luis Obrana esto es Ferris Producciones y ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.